Hola, yo soy Rio323 y en esta ocasión les traigo un nuevo video, continuamos aquí con el objetivo que es maxear la aldea nocturna y les hago un pequeño resumen de lo que hice en estos días, por ejemplo, pues bueno, me puse a mejorar la bomba aérea, la puse ya al nivel máximo mejoré un nivelito de las pirotecnias, tenía nivel 6, puse un nivelito de las pirotecnias y puse el cañón gigante, le subí un nivelito y además de que, bueno, tengo mejorando los globos esqueléticos ahí sin parar, me di cuenta de algo después del último video de hecho me di cuenta de eso hace como 3 días, el video lo subí hace 4 o 5 días, de que es que, pues a ver, la choza de Oto no sirve para las dos aldeas yo tenía aquí la choza de Oto en la aldea normal, pero claro, me di cuenta de que, bueno, pude acelerar el proceso mandando aquí el constructor a la aldea nocturna que era algo tan simple que, pues, como yo casi no jugaba a la nocturna, no tenía en cuenta y ahí vamos, estamos en nuestro récord de trofeos, estamos en 3813 copas y espero el día de hoy subir por lo menos 50, 100 copitas que, pues ya saben que realmente no me estoy preocupando ahora mismo por las copas, no, simplemente estoy buscando estoy buscando llevarme esos bonus, bonus de victorias y en este caso, pues, si es subiendo copas mejor porque así va aumentando el bonus, ¿no? empezamos, pues a ver, yo lo que estoy haciendo y me está funcionando bastante bien es asegurar el ayuntamiento o sea, yo meto aquí mi incursión para asegurar el ayuntamiento y ya con esto me termina viniendo, me termina resultando muy bueno le vamos a separar un poquito esto, a ver un rompe por ahí para ese edificio que nos abra voy a acompañar aquí con, 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 con voy a acompañar aquí con con la máquina y varios, varios cañonchitos porque van a ser los que me aseguren ese ayuntamiento a ver, tanqueamos por ahí esa, esa gigatorre Tesla yo creo que aquí ya aseguramos un buen porcentaje y esos cañones nos aseguran el, el taller de constructor vean, en esta aldea, bueno, no, no es que tenga mucho conocimiento todavía, ¿no? pero en esta aldea, por ejemplo, algo que me doy cuenta es de que es muy similar el estilo de base a algunas bases de Liga Leyenda en las que, bueno, sí, de Liga Leyenda en la normal, en las que tú entras de frente al ayuntamiento o sea, piensa en cualquier ataque de, un ataque de Drax, por ejemplo tú entras de frente al ayuntamiento y sí, te eliminas el ayuntamiento pero luego está todo lo fuerte por el lado opuesto, ¿no? a ese tipo de aldeas en la aldea principal se le suele atacar, pues, obviamente por un costado y sin dejar de, entrar como que por un costado dejándose el ayuntamiento no tan al final pero entrar con mucha fuerza, ¿no? en este caso fue más o menos lo que hice, o sea, entré por el lado opuesto y al final, pues sí, por este lateral tiré muy, con mucha, bueno, tiré dos, tres cañoncitos bien tanqueados para que aseguraran ese taller de constructor para en caso de que no acabara esto en tres estrellas no me quedara en una tampoco, ¿sabes? y pues ahí vamos, ¿eh? ahí vamos aprendiendo de a poquito la aldea nocturna estuve leyendo sus comentarios, a ver qué tal va bueno, ya, ya acabó esto, hemos ganado pues bueno, estuve leyendo sus comentarios y de hecho este ataque con el que me acaban este ataque que me acaban de hacer me lo han recomendado muchísimo todos fue algo que les comenté en el video, ¿no? que dije, bueno, veo a muchos top que usan este ejército me escribió por ahí el top 4 de México se me olvidó ahorita el nombre, Jess, creo se me olvidó el nombre, me escribió por ahí también el top 1 no sé si de Panamá en el video me comentó, o sea, ustedes están pendientes de eso y pues me estaban dando consejos por ahí también, ¿no? estuve viendo que decían que todos, pues, coincidían que este ejército que estoy usando es uno de los más fuertes que el ataque este de super pecas con montapuercos es un ejército que se da también muy bien el ataque de globos esqueléticos con esbirros beta pero claro, yo solo tengo fuerte este ejército, ¿no? déjenme seguir mejorando el resto de tropas pues ya en un futuro, pues, iremos trayendo más estrategias supongo yo pero, pues, yo estoy cómodo, ¿eh? yo estoy bastante cómodo con este ejército no les voy a mentir ahora vamos a aprovechar aquí el rango de esas defensas no, pues, qué suerte tengo, ¿eh? qué suerte tengo a ver... a ver si puedo romper en este cuartel vamos a romper aquí también tiramos así esto tiramos por acá voy a tirar el cañón por aquí el rompe este, pues, tampoco es que me vaya a hacer mucho, ¿no? voy a tanquear ahí ese cañón por el lado opuesto donde no está el machacador la máquina, yo creo que la máquina me debería asegurar ese... ese taller sí, perfecto perfecto, perfecto me salió una trampa de empuje que me alejó ese... ese gigante pero, a ver, ya hemos hecho un buen porcentaje no es la mejor aldea yo creo que me ha salido aquí enemiga no es una aldea que creo yo que es tan complicada y, pues, ahí vamos a ver esto va a ser un buen porcentaje arriba del 80% y, ¿qué le estoy diciendo? lo de los ejércitos sí, bueno, los ejércitos estoy mejorando el globo bombástico que mi idea, pues, después de este ejército mi idea va a ser como que aprender un poco sobre el ataque de globos esqueléticos de globos esqueléticos con con... a ver, 80% uff, hemos perdido hemos perdido lo dicho a ver, cuando maxee esto voy a usar el ataque este de esbirros beta con globos esqueléticos me dijeron también que los baby drowns son muy buenos pero, claro tengo que subirles bastantes niveles, ¿no? bueno, hasta el máximo para desbloquear uno más ahí iremos viendo de a poquito iremos viendo de a poquito qué hacer por lo pronto a ver si consigo todas las victorias en este en este videíto a ver uff esta aldea está fuerte esta aldea está fuerte bueno, está al máximo mmm pues a ver a ver qué pasa a ver qué pasa ah, pensé que era un gigante eso, tiré el cañón sin querer vamos a dejar sin fuerza este centro tiramos por aquí esto esto por acá que sume algo uff, acá ocupamos tanqueo, ¿eh? acá ocupamos tanqueo y de hecho ocupamos también un gigante un cañoncito esto creo que va a ser una estrella, ¿eh? esto creo yo que va a ser una estrella está muy compacto no, esto va a ser un failazo está muy compacto esta aldea sí, 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 sí entre el gigante no, entre el cañón y esa Tesla me han reventado todo y va a ser una estrella sí, 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 sí en qué momento en qué momento se me murieron los cañones tan rápido, ¿eh? en qué momento se me murieron tan rápido esos cañones a ver, espero me ha tirado un spam este de pecas y se quede también a una estrella y el otro en una estrella 40% pero no, no tumbé ese no tumbé ese edificio ¿será que gano? lo veo complicado, a ver a ver, a ver cruzamos los dedos ojo ojo, ojo, ojo pues ataque lento creo que se queda corto bueno, lleva montapuercos a ver, vamos a ver esos aeropuercos que se les dice, ¿no? a ver ahí van, ahí van, ahí van están al máximo que cuando caen aturden a las defensas, ¿no? pero no, parece que no va a ser mucho creo yo que vamos a hacer claro, bueno, es que si al 50% ya me gana a ver Tesla es lo tuyo Tesla, Tesla, Tesla pega 47 que no llegue al 50% sí va a llegar sí va a llegar no, tiene 5 arcaritas ya está, ya está, ya está bueno, esta es una derrota en toda regla y nos estamos estampando ya, ¿eh? a ver, tenía 2 días sin atacar perdí bueno, perdí hace hace que hace 2 días perdí ahí 2, pero el registro está más verde que rojo a ver si ya acaba este jugador que odio ahora que me acuerdo odio muchísimo a las arqueras aquí en esta aldea porque me acuerdo bueno, cuando hacía juegos del clan o bueno, antes cuando, no sé si se acuerdan que tenías que esperar a que tus tropas se despertaran en la aldea nocturna que acelerabas la torre del reloj pero la acelerabas y luego venía alguien a atacarte con arqueras que duraba 3 minutos ahí tirando de una arquerita a una arquerita como me daba coraje eso en ese tiempo porque es que tú tenías ahí la aceleración y claro, estabas esperando a que te acabaran de atacar para poder para poder seguir atacando porque estabas acelerado o sea, odiaba me acuerdo en ese tiempo a los que atacan con esas con esas arqueras pero a ver vamos aquí de nuevo aquí no sé si hubiera sido bueno llevar barbaritos para hacer porcentaje por ahí abajo pero bueno es lo que es lo que hay a ver tira ahí mal esto no pasa nada pues voy a intentar sumar porcentaje por acá por la derecha con estas cositas voy a tirar aquí uno más un gigante por aquí porque esa cosa va a morir y pues a buscar porcentaje por acá abajo no me digas que va a ser una estrella otra vez no me digas es que se me están muriendo muy rápido los cañones yo confiado a que voy a hacer las dos estrellas y no ese cañón que tira acá a la derecha no porque no lo tira al taller ese pues esto va a ser una estrella nuevamente y bien me dijeron me dijeron bueno este ejército está fuerte pero a veces es complicado llegar al centro pues si es complicado llegar al centro lo que estoy viendo es que las aldeas bueno si las aldeas aquí compactas este grito le cuesta mucho en cambio las aldeas de este estilo por ejemplo que donde están los ataques este tipo de aldeas a la que le hice pleno de hecho no no quiero oye que mal ando aquí con esto a ver si ya ya sé que perdí este tipo de aldeas por ejemplo que que son como que muy abiertas que era esta no sé bueno a lo que me refiero es que o sea las aldeas que están súper compactas con este taller en el centro se me complican muchísimo en cambio estas aldeas siento yo que le saco más valor por ejemplo que está toda abierta y no sé no sé no sé no sé a ver vamos a vamos a ganar una batalla ya o no vamos a ganar una batalla ya o qué qué es esto a ver yo lo único que sé es que quiero asegurar ese taller de constructores después de dos ataques de una estrella ya me dirán ustedes con qué ánimos me he quedado a ver tiro por ahí esto por acá esto tiro aquí esto uno claro 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 ay no puedo no puedo estar va a ser un estrella otra vez me estoy estampando con estas aldeas que están súper compactas con el taller en el centro voy a tirar el próximo ataque tiro todo todo para que vaya al centro y ya me olvido de todo yo no sé nada voy a hacer eso no tiro un gigante y le pego el cañón ese claro como debe ser pues esto otra vez va a ser una estrella sí 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 otra vez va a ser una estrella ¿saben qué? ya me cansé de ser bueno ¿cómo es? ya me cansé de ser buena onda ya a ver se acabó muy bonito esto de sumar porcentaje por acá voy a entrar de frente al taller esto no va a sumar más me estoy quedando estancado a ver crucemos los dedos que me haga una estrella ojo ojo que ganamos ojo que ganamos tenemos la mejor aldea tenemos el mejor diseño de aldea a ver si hemos ganado bueno a ver vamos a por la tercera victoria del día yo ya me cansé de ser buena onda yo ya me cansé de ser buena onda voy a entrar ¿saben a qué voy a entrar o no? voy a entrar de frente a ese taller no de frente pero pero sí ustedes entienden no de frente pero sí tanqueamos aquí esto tanqueamos ahí esto dos y ya está todo para el centro todo para el centro dije a ver más o menos separado nada de sumar porcentaje por las esquinas bueno tampoco hay para sumar porcentaje por las esquinas pero vamos al centro vamos al centro me voy a guardar un cañón por si por si acaso pero ahí va no ahí salta un cañón por ahí a ver el otro asegura el otro asegura sí bueno ya está esto va a asegurar este cañón nos asegura acá una hechosita que es importante también sumar porcentaje ahora sí ahora sí que tenemos el taller eliminado podemos sumar porcentaje ¿no? y espérate tú que esto bueno es que claro tienen las defensas más bajitas ¿no? a los otros que ataque tenían todo al máximo y bueno me quedé muy corto esto pues a ver llegamos al 70 ¿será? sí 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 70 70 y dame más dame más dame 70 y tal vez 73% bueno ya hemos hecho dos estrellas ¿no? que es lo que queríamos uy de hecho no se está viendo todo acá a ver ven 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 aquí ahí está ahí se ve 72% que llevamos de momento y esto pues ya no va a sumar más así que cancelamos vamos a ver la defensa echemosle la malaria a nuestro rival y nos va a hacer nada más y nada menos que bueno ¿qué es esto? vaya espamazo que se va a quedar ahí esto es una estrella donde estos sean dos estrellas yo cierro la nocturna y dejo de jugar pero no hay el carbonizador va a ser lo suyo supongo yo donde estos sean dos estrellas de verdad yo yo me me retiro el juego no hay manera no hay manera de que estos sean dos no no hay manera no hay manera no hay manera esto es una estrella y pues ahí está ahí está el ejército este bueno este era de solo esbirros beta no llevaba globos esqueléticos pero ya me dirán ustedes ya me dirán ustedes claro en copas altas todo mundo trae los muros al máximo y me pasa lo que me pasa aquí con estos ataques por eso es que también supongo los esbirros tan tan fuertes pues bueno hemos empatado en porcentaje pero a diferencia hemos hecho una estrellita más así que hemos obtenido la victoria y bueno los otros tres ataques los haré fuera de fuera de grabación así que hemos acabado las copas que estábamos sí 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 hemos acabado las copas que estábamos a ver recuento de recuento de ataques tres victorias dos derrotas tres victorias tres derrotas tres victorias tres derrotas nuestro recuento de no hemos sumado dos copas hemos sumado dos copas bueno 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 dos copitas más ahí vamos y a ver ahora les pregunto ustedes aconsejenme hasta aquí el video del día de hoy ya hemos hecho los ataques pero aconsejenme que será bueno mejorar no estoy muy seguro si bueno si ir mejorando emparejando todas las defensas como hice con las pirotecinas estas por ejemplo que tenía nivel 6 las puse ya nivel 7 me falta una por poner ahí al nivel 7 pero les digo no sé si sea buena idea guardarme el oro para poner a mejorar por ejemplo este machacador al máximo o poner de una vez para mejorar el cañón gigante mi idea mi idea inicial era esta a ver maxeo el machacador luego me enfoco en maxear otra defensa así de las que cuestan mucho las pesadas como es un pues este cañón ya puse ya me con en maxear esa bomba bomba aérea y pues sí porque miren ya lo que es mortero lo que es un machacador carbonizador tesla y escupelado bueno lo escupelado me falta subir si me faltan estas tres defensas importantes escupelaba machacador y cañón gigante no sé que sea bueno si poner aquí directamente el machacador o sea hasta que lo junte o poner a lo mejor el cañón gigante pero bueno de momento voy a poner a lo mejor el cañón gigante y ahí me dirán ustedes en los comentarios pues que me van aconsejando les traeré próximamente más videitos de esto y pues lo que es el elixir se está yendo todo aquí a esta a esta tropa así que bueno eso no me preocupa porque el elixir el elixir a ver voy bastante sobrado del elixir y de oro si voy muy justito pero pues bueno ahí iremos viendo qué pasa en los próximos videos espero les haya gustado esto les recuerdo que pueden suscribirse al canal completamente gratis me apoyarían muchísimo pueden dejar un me gusta dejarme un comentario por ahí abajito y pues bueno recordar también usar el código rigo muy importantísimo usar ese co no río no código rigo muy importante usarlo pero bueno repito espero les guste este video yo me despido nos vemos